...caídas de las que ya tiene constancia la embajada alemana... ...y es que es la primera vez que sucede algo así desde el año 1983. A apenas un kilómetro del monasterio de Juste... ...nos encontramos con el único cementerio militar alemán... ...existente en suelo español... ...alberga las tumbas de 180 soldados germanos... ...que perdieron la vida en nuestro país... ...durante la primera y la segunda guerra mundial... ...esto parece ser que no le hace demasiada gracia... ...a ciertas personas que entre la madrugada del jueves al viernes... ...pusieron de manifiesto su disconformidad. En la madrugada del jueves al viernes... ...un grupo de personas se dedicó a romper a golpes... ...estas cruces de granito llegaron a romper hasta nueve... ...también hicieron pintadas con lemas antifascistas en la entrada... ...aunque estos ya han sido retirados... ...no obstante, los restos de estos actos vandálicos... ...aún son visibles. Una, dos, tres... ...ahí tenemos otra cuarta y así hasta nueve cruces dañadas... ...en este cementerio alemán de Cuacos de Yuste, José María. Pues sí, así es, en la madrugada del jueves al viernes... ...pues desconocidos... ...no sabemos si una persona sola... ...aunque las investigaciones casi, casi aseguran... ...que ha sido más de una... ...ha sido un grupo como mínimo de cuatro personas... ...pues bueno, pues han causado estos daños, estos destrozos... ...en el único cementerio militar que Alemania tiene en suelo español... ...con lo cual estamos hablando de un terreno alemán, ¿vale?... ...que aunque esté en términos de Cuacos de Yuste... ...el daño está hecho en un país extranjero... ...es curioso el matiz, pero es muy importante el matiz ese... ...y luego han hecho pintadas en el muro de entrada... ...y también en el suelo. Mira, aquí había otra pintada hecha... ...pero la han quitado ya. Y aquí en este muro de acceso... ...a la entrada de ese cementerio... ...había dos pintadas, ¿verdad?... ...en este caso ya han sido retiradas por los operarios. Pues sí, hoy mismo las han retirado... ...y como me confirmó el embajador de Alemania en España... ...el pasado viernes cuando le comuniqué lo que había ocurrido... ...pues dijo que de manera inmediata se va a restaurar el orden. Aquí tengo las fotos que me mandaron a primera hora del viernes... ...empleados del ayuntamiento... ...donde se ve las pintadas que la cruz celta... ...esta, o sea, el circulito con una cruz interna... ...y luego tachado, el propio símbolo este... ...que si lo usan los nuevos grupos nazis... ...pues va tachado, ¿vale?... ...en ese tramo de muro ponía ni nazis con honores... ...ni el otro ponía ni antinazis en cunetas. ...la Guardia Civil lo está investigando de una manera seria... ...porque estamos haciendo un daño en un territorio que no es español... ...y encima de eso, bueno, porque hay una profanación de tumbas... ...un destrozo del patrimonio histórico, etcétera. Manuel, viene usted de Badajoz... ...viendo a visitar el monasterio de Yuste... ...por supuesto nos encontramos este cementerio de paso... ...¿qué le parece, los otros vandálicos que han tenido lugar aquí? Me parece una barbaridad porque independientemente de la ideología... ...que tenga cualquiera, bueno, son gente muy jóvenes... ...son soldados que nos hubiera acogido a cualquiera de nosotros... ...en estas circunstancias, ¿no?... ...¿y qué hubieras hecho? Pues tenido que combatir con el bando alemán... ...entonces hacer esto me parece una barbarie... ...independientemente, yo no sé qué ideología tendrán... ...los que lo han hecho esto, ¿no?... ...pero evidentemente esto es una barbaridad... ...solamente puedo decir eso, ¿no?... ...los muertos deben descansar en paz. José María, ¿es la primera vez que unos hechos de este tipo... ...suceden aquí en el cementerio alemán de Cuacos de Yuste? Pues sí, de lo que yo tengo conocimiento... ...es la primera vez que se destrozan cruces... ...y que se hacen pintadas tan salvajes... ...en este cementerio militar alemán... ...que como ya he dicho, pues es un cementerio... ...lo que merece es respeto... ...y una llamada al civismo... ...que estamos hablando de un cementerio... ...una profanación de tumbas, de gente muerta... ...que no se meten con nadie... ...al margen de cualquier ideología política... ...respeto es la palabra clave... ...yo creo en este momento es eso a lo que hay que llamar. A pesar de encontrarnos en Extremadura... ...y en el término municipal de Cuacos de Yuste... ...estamos pisando suelo alemán... ...que corresponde al gobierno germano... ...y a su embajada en España... ...aclarar unos actos... ...que ya están en manos de la Guardia Civil. Un cementerio que en cualquier caso...